Mi gente bella, vamos a hacer un pollito. Mi mamá decía que pollo con papa y con no sé qué al horno, pero miren. Vamos a echarle adobo. Mojo criollo. Mojo criollo, adobo. Mojo criollo, adobo. Pimienta molida. Ajo. Lo dejamos reposar por un ratito. Y sofrito. Ahora revolvemos todo eso. Vamos a ponerle un poquito de aceite verde, miren, aquí. Al sartén, que lo vamos a poner al horno para que no se nos pegue el pollo. Miren, aquí estamos poniendo el pollo. Miren. Al tóxico se lo antoje todo hoy. Imagínense ustedes. Echamos la agüita, miren, que quedó aquí así. Y miren, mi gente, aquí tengo de las papitas, esta chiquita, de varios colores, miren. Tengo pimiento amarillo y pimiento rojo cebolla y un poquito de un chile de ese chile jalapeño. Yo le voy a echar un poquito de aceite verde. Echar un poquito de aceite verde para sazonar esto, miren, poquito. Luego le voy a echar ajo en polvo, ajo molido, para que eso quede sazonadito. Y luego le vamos a echar un poco de pimienta molida. Como ya el pollo está un poquito sazonado, nada más le vamos a echar un poquito de sal, como para que todo esto vaya cogiendo el condimento junto con el pollo. Removemos todo esto. Y ahora todo esto, miren, se lo vamos a echar aquí, junto con el pollo, así. ¿Eh? Así. Lo ponemos, yo lo pongo a 250, mientras tanto, para que vaya, se vaya ablandando todo y vaya cogiendo. Esto queda rico, mi gente. Mi mamá decía, cuando ella le hacía que eso era un pollo a la fricassé, pero ahora no, como ustedes le quieran llamar. Decía mi mamá que a la fricassé. Y ahorita, si ustedes quieren, yo siempre ahorita, pues ya cuando voy a estar un poquito le echo media cerveza. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!